Muy buenas señoras y señores, ¿cómo me les va? Mi nombre es JT10 y espero que les guste este video de hoy. Bueno, hoy estamos, como pueden observar, en el aeropuerto de Lanzarote. Espero que les guste este video. Es un video que vamos a hacer una caminata un poco larga. Espero poderles grabar para que ustedes también puedan ver. Espero que me estén escuchando, ¿sí? Pues nada, ahí les dejo con la imagen de un crucero en alta mar. ¡Suscríbete! 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 Estamos viendo batería, así que vamos, vamos a seguir, espero que me estén escuchando bien, a ver qué pasó, les quiero mostrar algo aquí, si me alcanzan a ver, bueno, nosotros comenzamos a caminar desde allá, en la punta, donde comienzan las luces, comenzamos a caminar hasta aquí, ya está poniendo oscuro.